En julio se fueron mis abuelos y hoy no están conmigo. Mi prima la gorda se nos fue en agosto. Y el odioso de mi hermano, todavía lo vi hace un mes, pasaron la mejor vida. Porque se ganaron uno de los milloncitos que ríe para la lotería en su sorteo del milenio. Y el señor compró billete. Sí, sí, y voy por los 100 millones de pesos de los 300 que hay en premios este 31 de diciembre. Porque con un solo cachito ganas un super billete. ¡Suelta el billete, Rocco!